Nos encontramos en la majestuosa cascada Salto de Aguas Blancas Donde un sinnúmero de personas vienen y disfrutan de esta maravillosa cascada Donde se puede contemplar Estas aguas cristalinas que bajan directamente desde la montaña Algo digno de venir a visitar Que tenga la braveza de coger ese manejado Porque Gonzalo no va a traer el helicóptero para acá Para la pirámide sí Pero para acá es como dos cocos que hay que subir Esperamos que disfruten de esta zona Y mientras tanto cuando encuentran estos documentos La gente de El Futuro Vean como vivía la gente aquí en el siglo XXI Espero disfruten de esta zona Ok, vamos a dar